hola incondicionales cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo del búnker en el que hemos estado siguiendo toda la actividad de nuestra sub 20 en este campeonato de concacaf y bueno les recuerdo el día de hoy estuvimos entrenando entrenamos más o menos temprano fue una sesión un poco larga se trabajó trabajo físico trabajo táctico ya que mañana jugaremos nuestros tercer partido de fase de grupos y bueno al término del entrenamiento de hoy hablamos con algunos de los jugadores y parte del cuerpo técnico en el que nos contaron cómo se habían sentido con el trabajo de hoy y sobre todo con la afición que nos está apoyando partido a partido en el estadio sergio en león chávez me he sentido muy bien la verdad estoy completo este yo sé que ya de mañana vamos a ser un buen partido vamos a sacar esos tres puntitos más y para irnos seis de tres bien la verdad es un equipo un grupo de trabajo muy bueno hay una buena armonía creo que cada día cada partido que pasa lo hacen mejor y bien la verdad buenos chavos no pues nada agradecerlos a toda la afición que siempre está ahí con nosotros este y apoyarnos apoyarnos este hasta el último momento invitarlos a que sigan yendo y sigan siendo parte de esta familia pues muchas gracias que por el apoyo y pues que siga viniendo más gente no que eso nos ayuda a nosotros agarrar más confianza en los partidos y este pues muchas gracias y a los de mañana y bueno como les decía el día de mañana enfrentaremos en punto de las 8 06 pm a panamá en nuestro tercer partido de fase de grupos en el que aparte de todo nos estaremos jugando el primer puesto de el grupo c y bueno solamente recordarles que ya estamos clasificados a cuartos de final solamente falta ver si se queda en primer lugar o segundo lugar para ver a qué contrincante de los otros grupos a o b nos enfrentaríamos y lo más seguro es que sea el próximo miércoles el día de ayer estuvimos platicando con dos de nuestros jugadores heriberto jurado y ya el padilla y esto fue lo que nos dijeron no la verdad muy ilusionado con el grupo este estoy muy contento con con el equipo que tenemos es un equipazo posición por posición somos muy buenos jugadores pues los mejores de méxico y ilusionado con este con este proyecto y con este torneo que ya estamos en cuartos de final pasito a pasito ya dos finales nos quedan cuatro hasta hasta conseguir ese boleto y quedar campeones que es nuestra meta con la que venimos trabajando siento que es la recompensa es los frutos de lo que se viene cosechando y ganando personalmente y es gracias gracias al trabajo al trabajo la disciplina la constancia y la perseverancia que no sólo yo y cada uno de todos los que estamos aquí ha tenido y es el premio es el premio de todo esto les invito a que vayan a ver la entrevista completa en nuestras redes sociales de mi selección subs en instagram y en ex y como pueden ver incondicionales su apoyo ha sido muy importante para nosotros en este camino en búsqueda del boleto a chile 2025 así que los invito a que el día de mañana nos acompañen en nuestro partido ante panamá recuerden que ya pueden comprar sus boletos y el link lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de arroba mi selección subs instagram y ex y bueno incondicionales esto ha sido todo por hoy en el capítulo del búnker los saludamos de seguir a 4 y estén al pendientes porque va a seguir habiendo más información sobre nuestra selección sub 20 así que soy mariana garcía y fue un gusto